En realidad yo te tendría que explicar un poquito. Nosotros un poco sacamos un comunicado en los medios, tratando de que la gente se entere de que nosotros vamos a incorporarnos, al igual que toda la nación, en un programa de ampliación de lo que venimos manejando. Nosotros venimos manejando el Plan Nacer. El Plan Nacer son los chicos de 0 a 6 años, ¿no es cierto? Que lógicamente son gente indigente, no tiene obra social, no tiene otro tipo de cobertura. Entonces se le da una cobertura completa. El intendente de nuestra ciudad tiene que firmar un convenio, va a firmar un convenio de ampliación de este Plan Nacer que él firmara en su oportunidad, por el Plan Sumar. Nosotros estamos haciendo un avance para ver un poco qué es lo que nos ordenaron, para ver un poco cuál sería la población que podemos llegar a tener a cargo en esto que se vendría a sumar una vez que se concrete y que el intendente pueda, cuando regrese él, pueda llenar los papeles, firmar este tipo de convenio, que es la ampliación del Plan Nacer al Plan Sumar, así se llama. ¿Y el Plan Sumar qué significa? Significa que se incorporan a esto que eran chicos de 0 a 6 años, los chicos de 6 a 10 años, los adolescentes de 10 a 19 años y las mujeres hasta los 64 años. O sea, es una población amplísima. Lo que sacamos de esto de tratar de, bueno, de que las mujeres se enteren de que nosotros vamos a empezar a controlar a mujeres embarazadas, porque hasta ahora nunca habíamos tenido ese servicio y las mujeres que quedaban embarazadas o se atendían en nuestro hospital o en la ciudad de Santa Fe o en algún otro lado, ¿no? Pero nunca consultaban en nuestro centro. Bueno, que la gente empiece a consultar en nuestro centro todo aquello que se va a incorporar ahora a futuro, pero en un futuro cercano, que se va a incorporar. Lo que sí mañana viene la ostetra, que supuestamente es quien va a estar una vez que esté en toda la papelería hecha, a organizarse a cómo podría llegar a ser su trabajo en una cuestión lógica de organización que hay que hacerlo. Lo que sí damos a conocer es que la gente un poco empiece a pasar por ese centro y a preguntar y a interiorizarse de todo esto que se va a dar. Un poco la embarazada, porque la embarazada creemos que hasta la mujer que ya tiene previsto, programado, planificado su embarazo, debe consultar en el tiempo antes de embarazarse para estar en forma física y totalmente preparada. Es lo que se hace normalmente. Y si no, lo que queremos es que la mujer con menos de 20 semanas de gestación pueda consultar también a tiempo. Todo esto se está armando y en toda esta organización también tenemos previsto a otros profesionales, supuesto que en su momento lo vamos a decir, pero si querés te lo adelanto un poquito. Pensamos en incorporar el servicio de nutrición, el servicio de odontología preventiva, el servicio de fonoaudiología, que son servicios muy necesarios juntamente con esto de obstetricia. Así que, bueno, estamos en todos estos avances y esperemos que se concreten. Y apenas se concreten, estaríamos diciendo con días y horarios y todo, que pasando por el centro se van a ir interiorizando de en qué momento se van incorporando estos profesionales. Como te digo, una vez que el intendente concrete absolutamente todo respecto a toda esta parte legal que es lo que hay que hacer, estaríamos ya en condiciones de empezar.